No estoy preparado para esto, no estoy nada preparado Vámonos a unos bancos de ahí a rascar y a ver si nos hacemos ricos o nos arruinamos Muy buenas gente, yo soy Javi y aquí estamos en un nuevo vídeo Hoy estamos con Víctor, con Manu, con Juanito Y hoy es el día Hace un mes y medio subimos un vídeo que era comprando 100 rascas Y dijimos que si superabais los 1500 likes compraríamos 200 Ese vídeo ha sido muy apoyado, tiene más de 3000 likes Y hoy vamos a gastarnos 200 euros en 200 rascas y ganas ¡Qué locura! Tenemos la cabina de la lotería ahí delante Vamos a pedir 200 rascas y a ver cómo reacciona Y ya que son muchas rascas, los 100 primeros rascas los rascaremos en mi canal Y los 100 últimos en el canal de Juan, que tendréis su vídeo en la descripción Así que después de ver el mío, pasad por su canal y a ver cómo ha quedado la cosa 200 eurazos, la última vez tuvimos suerte, Manu y yo conseguimos obtener beneficio Pero hoy, hoy pinta chungo, veremos Víctor y yo no tuvimos la misma suerte, eh Perdieron 40 eurazos Justo hoy acabamos de llegar a 75.000 suscriptores Así que si estás viendo este vídeo y no estás suscrito, suscríbete al canal para formar parte de esta gran comunidad Y para no perderte ninguna de nuestras locuras, que cada día es una aventura diferente Y deja un buen like porque de la locura de hoy es muy importante para nuestras carteras Y bueno, ha llegado el momento, vamos a gastarnos los 200 euros en los rasca y gana A ver, a ver el dinero Los 200 eurazos Este tocho de billetes es duro Pero es que nos vamos a dejar todo el dinero, eh Espero recuperar algo Ya sabéis, suscribiros todos, eh Bueno, en esta cabina solo tenían 40 boletos Así que los 160 euros restantes vamos a comprarlos en otra cabina ¿Tienes rascando un euro? 160, gracias Vamos a otra cabina Bueno, ya tenemos en total 48 rascas Estamos yendo a otra cabina a ver si tienen ya los 152 que nos quedan Esta vez los comprará Juan y vamos a ver si los tiene ya todos El abanico se va haciendo grande, eh Mira, aquí ya hay, eh 48 y a solo Nos estamos recorriendo todo el pueblo Fue a que nos atropellamos, ya está Es que 152 euros tienes Vale, pues dámelo Madre mía Madre mía Tienes 200 euros en la mano, eh Pueden ser más Ya tenemos los 200 rascas Nos hemos recorrido todo el pueblo para buscarlos Pero bueno, vámonos a unos bancos de ahí A rascar Y a ver si nos hacemos ricos O nos arruinamos Antes de ponéis a rascar Deciros, no hagáis esto, ¿vale? No lo gastéis tanto dinero Porque lo vais a perder Ya veréis que en este vídeo seguramente perdamos No todos lo hacemos porque nos sacamos un vídeo bastante guapo Que os entretene y tal Y al fin y al cabo, pues es un vídeo monetizado Que realmente, pues no perdemos Pero en serio, no hagáis esto Porque podéis aficionaros Y vais a perder mucho dinero Vamos a ver Primer rascay gana Como toca aquí, más 75 euros Me corto un brazo, eh Madre mía, que toca, eh 5 y medio Puede tocar, puede tocar Uno Manu Ya está, ya está Manu ha tocado Manu ha tocado El primero Manu Ah, 2 euros Bueno, no está Vamos ganando, vamos ganando Conservo mis brazos Conservo mis brazos Bueno, os explico el funcionamiento Para aquellos que no lo sepáis Mira, enfoque aquí Esto es la banca, ¿vale? El número que salga aquí Ha sido 5 y medio Pues estas 3 cartas Tienen, la suma de estos 3 números Tiene que superar La suma de estos 2 números, ¿vale? O sea, aquí ha salido 5 y medio Pues estos 3 números Tienen que superar el 5 y medio Y si lo superamos Nos toca el premio 3, 2, ¿vale? No ¡Ah! ¡Qué desastre! Ninguno Ese tampoco Madre mía, nos arruinamos Hoy nos arruinamos Tampoco Nos arruinamos, ¿eh, Juan? Hoy es nuestra bancarrota, ¿eh? 4 para afuera, rápidos 5, 7 4, 7 Reiros, pero aquí hay 7500 eurajos Eh, 2 y medio, ¿vale? Ese sí, ese sí Y medio, 1, vale 4, eso ha tocado 1 euro Eh, eh, euro a euro Se monta el imperio, va Esto lo guardamos Nada Aquí nada Joder, macho Tampoco Nos arruinamos, ¿eh? Nos arruinamos Aquí puede tocar, ¿eh? Puede tocar O igual no Vale, ha tocado, ha tocado Bien Hugo, rascanos 100 euros, por favor Bueno, han faltado un par de ceros Pero no pasa nada 1 euro más Vamos allá, vamos allá 2 y medio, vale Esto toca, esto toca Esto es 1 euro 10 euros, Víctor 10 euros, 10 euros Venga, 1 euro Ah, hoy lo veo muy mal, ¿eh? ¿Qué desastre? Espera, arranca el euro que no podemos perder nada aquí, ¿eh? Al menos hemos perdido 190 y... 6 euros, creo No, 95 4, 6 euros Vale, vale, ha tocado, ha tocado Por favor, Víctor 1 euro Madre mía, qué locura Bueno, 1,94, ¿eh? Ya está, este toca seguro 6, está difícil, ¿eh? Ya está, 6 y medio ¿Ha tocado? Sí Vamos, Manu, vamos 10 euros 10 euros, vamos, vamos Vamos, 10 euros Ahí está Nos está haciendo recuperar, ¿eh? Os lo he dicho, os lo he dicho 5 ¿Otro 7? Esto es imposible, ¿eh? Ah, 7500 eurazos 5 y medio, vale 4 y medio Vale, hay premios Ole, ole, vamos 750 euros y algún bag sin pantalones, ¿eh? 1 euro Au ¿Con esto qué haces? Pues nada, llorar Vale, ha tocado, ha tocado Vamos Vale, ¿eh, Javi? Por favor, 750 Por favor Dame la mano 75 euros No quiero mirar Me cago en la leche Nada, nada Poco a poco, ¿eh? Estamos arruinadísimos 4, va, eso se puede fácil Ya está, ya está Vale Por favor, un premio gordo, ¿eh? Hugo, Hugo Si se pega, si te... ¡Ah! Mira algo, mira algo Tengo pérdidas Vale, ya está Vale, este toca, se toca Ha tocado Juan, rascame algo bueno, por favor 75 euros Vamos, soy yo Juan, por favor Por favor, no No Bueno, llevaremos como 30 rascas rascados 30 o 40 Y estamos en pérdidas absolutas Voy a rascar yo A ver si hay suerte Pero nada, me veo esto muy mal, ¿eh? Este toca, ¿eh? Vale Uno ¿Cómo que ya está tú? Sí, sí, dos Bien, bien Voy a llorar, voy a llorar Ya está Un helado Nos están vacilando, ¿eh? Manu Nos están vacilando En este vídeo, ¿eh? Nos están vacilando Vieron tu vídeo O sea Sí, sí, sí Cinco Cuatro Vamos Manu lo ha dicho, ¿eh? Manu, hoy es el día de Manu Por favor, tío Aquí hay 20 euros Un puto pavo ¡Ah! Bueno, aquí hay 2 euros No está mal Está muy mal No toca nada, ¿eh? Dos euros, tío Ostras, que salto, ¿eh? Cinco y medio Sí, sí, sí Hostia, me cago en la mierda Te sacaron 3 euros Sí, sí, sí Pensaba que era un 3 y un 2 Y digo, ya está Voy a saltar Otra vez, otra vez, va Va, Víctor, va Mano de dioses, por favor Esto no toca, esto no toca Esto es imposible ¡Epa! Nos estamos planteando vender Los otros 100 rascas, ¿eh? Para tener algo de beneficio O sea, beneficio no Para recuperar Adiós, mi vídeo Hoy no grabo Voy a venderlos Que va, que va Vamos a rascar Pero nada Me rayo, me rayo Manu, dale Tú que tienes aquí Mano de dioses Confío en ti Consíguenos este, por favor Adiós El 6 es que es desesperante Ese toca, ese toca Un euro toca Nos están vacilando Nos están vacilando de verdad Eh, pero hacía rato Que no tocaban ni un euro, ¿eh? 40 euros Venga, venga, venga Cuatro, cinco y medio Cinco y medio, por favor, Manu Toma el 6 Adiós El puto 6 Esto es feor Pero si, esto es feor Uno Dos Cinco Ya está Adiós Oh, vente pavo, vente pavo ¿Has tocado? No, no Me ha tocado, que no ha tocado Dios, me lo habían creído Yo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué dices? Yo digo, me estaba vacilando ¿Qué dices? ¿Fuck, dos pavos? ¿Así? ¿Así? No tires dinero Me he rayado, me he rayado Estaba ya desesperado Y pensaba que me habían tocado Dos pavos, tío Que este toca Que no toca Madre mía Un 6 aquí no nos ha salido nunca aún Y para un euro Es que míralo Que nada, hoy nos recuperamos Pérdidas absolutas Mirad, nos quedan Estos que tienen en la mano Y aparte nos queda este taco De 100 rascas más Que es para el canal de Juan A veremos en mi canal Esperemos que toque algo Porque si no Si no me toca No sé Voy a back y caigo de cabeza Hoy Bueno, vamos a seguir con los que quedan Va 40, 40 Sácanos 40 Sácanos 40 Va, va, va 5 y medio ¿Se puede, eh? No, no se puede Ya hemos rascado en 96 Y creo que tenemos 25 euros por ahí Puede ser Un poquito más Vale, bien Solo lo ha contado Manu, ¿vale? Quedan los cuatro últimos de Manu Para hacer los 100 primeros Así que antes de nada Vamos a tirar todos estos a la basura Lo bueno de todo, Javi ¿Habías algo bueno aquí? Sí Que había la basura de ahí Estaba más cerca Es que todo sale mal Y así es como se tiran 81 euros a la basura Bueno, 81 Es por decir Pero bueno Graba, graba Está llena ya Y aún quedan, bueno Perfectamente 80 más Por tirarte tu vídeo Chavales Suscribiros todos Porque esto se merece Que os suscribáis ahora mismo Vamos a ver si hay suerte en tu canal Venga Cuatro últimos Cuatro últimos Vamos a rascar uno cada uno Estamos en fila india ya preparados Venga Me pido del medio Esto de aquí He perdido Adiós, cuántas pérdidas Adiós Venga, siguiente ¿Tienes pérdidas? Vamos, vamos, vamos Sí Oh, Dios mío Es poca broma, eh Por favor ¡5 euros! ¡5 euros! Vale, vale Venga, Víctor Sácanos esos 40 brazos No, no vas a poder Au ¡Eh! ¡Pasaúl! ¡Me cago en la noche! No estaba así Manu, 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 Manu Manu, el último para ti Después de un 5 euros difícil Bueno, como me saques 7.500 euros Ah, no, 750 Mira algo, eh Manu, Manu A ver si con esto ya superamos el 5 No, iremos No, iremos en... Ya está 5 euros Ah, Dios, por medio, nada Bueno, ya están los primeros 100 rascados en mi canal Vamos a pasar con los 100 siguientes para el canal de Juan Esperemos que haya más suerte que aquí Por favor, lo pido Estamos en bancarrota Y nada, rascamos los suyos y seguiremos grabando, pues, cuánto dinero hemos ganado E iremos a canjear nuestro dinero Lo poco que hayamos ganado Bueno, ganado no Lo poco que hayamos... Conseguido No, recuperar no existe en este vídeo Lo poco que hayamos conseguido Así que nada A ver si subí en el canal de Juan Lo tenéis en la descripción Pasaros todos Una hora después Están haciendo el recuento A ver cuántas pérdidas hay Porque beneficios creo que no Creo que hemos perdido mucho Hay 45 ¿Qué? 45 Me da algo ¿Cuántos tienes tú? Aquí hay 50 Me da algo O sea, aquí hay 55 Aparte están los que han tocado duplicados No, yo he tocado los duplicados ¿Tú ya has contado duplicados? Yo no Pero hay pocos duplicados Bueno, ahora veremos en la caja de la 11 ¿Cuánto hemos ganado? Yo creo que 25 euros cada uno Bueno, ya hemos acabado el vídeo de Juan Supongo que ya lo habréis visto Vamos a ir ahora allí a la cabina A canjear el dinero Y la verdad es que estábamos muy tristes Demasiado, tío Antes de ir a la cabina Tenemos que hacer una última cosa Pérdidas, deudas Va a tirar un punto Juanito Dios, cuánta pérdida Oye, mío Bueno, pues ya hemos canjeado los rascas Un desastre Al final nos hemos quedado con 94 euros Lo que significa que cada uno se lleva 23 y medio Hemos perdido 26 euros y medio por persona Un desastre Un desastre Ya os lo he dicho al principio del vídeo Con esto no se gana dinero Pero bueno, ha quedado un vídeo muy guapo Muy entretenido Si os ha gustado dejad un like Suscribiros Compartid el vídeo con amigos Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!